De inmediato tenemos imagen de lo que sucede a esta hora en vivo también en el Palacio de Miraflores. Allí está el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordemos que más temprano la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, había anunciado a través de su cuenta en Twitter que el Presidente recibiría una comisión que viene por parte de la Secretaría General de la ONU. María Jiménez está allí y nos tiene detalles. María. Hoy a un encuentro entre la Comisión de la Organización de Asuntos Políticos, de la Organización para las Naciones Unidas y el Ejecutivo Nacional para abordar el tema sobre la controversia sobre el diferendo territorial entre Venezuela y la Guayana Esequiba. Recordemos que Venezuela ha ratificado su vocación pacifista y la diplomacia de paz para resolver el tema del diferendo cooperativa de Guayana. Recordemos que ha sido el Ejecutivo Nacional quien ha solicitado ante la Organización de las Naciones Unidas abordar este tema por la vía diplomática, por la vía de la paz y resolver esta controversia. Vamos a escuchar a esta hora las declaraciones del Ejecutivo Nacional, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La delegación para continuar y retomar la dinámica sobre el tema del Acuerdo de Ginebra. Una dinámica que se activó de manera muy positiva a partir de la visita que yo le hice el 28 de julio del 2015, ¿fue, no? Sí. Del 2015. Recuerdo porque es el día del cumpleaños del Comandante Chávez, 28 de julio. Estaba en Nueva York y allí comenzó en un conjunto de acercamientos, conversaciones, que encabezó la hoy canciller de la República Argentina, Susana Malcorra, a quien le agradezco también todo el esfuerzo que hizo. Luego que fue nombrada canciller, la dinámica bajó un poco de intensidad. Así que me alegro mucho que la retomemos con esta visita. Y podamos, en el marco del Acuerdo de Ginebra, que acaba de cumplir 50 años, podamos buscar, pues, por la vía del diálogo, por la vía de la diplomacia de paz, buscar las fórmulas para que el Acuerdo de Ginebra siga cumpliendo su papel. Como ente regulador de una disputa histórica que tiene dos siglos, hasta el tercer siglo ya, más bien, de esa disputa histórica, Venezuela nació primero como provincia del Imperio Español, en 1777, como una capitanía general. Claro, ya esta tierra estaba dominada por el Imperio Español, hemos colonia de España, prácticamente casi toda América. Y en 1777, bueno, se fijaron los primeros límites de la provincia de Venezuela. Y luego, Venezuela surgió como república, el 19 de abril de 1810. Fue la primera palabra de independencia, en medio de una gran crisis de la monarquía española. Y se convocó, se convocó el primer congreso constituyente. Siempre en Venezuela hubo un concepto constituyente. De la forja de la república. Una cosa bien llamativa. Un concepto republicano. Antimonárquico, muy fuerte. Había razones, 300 años de saqueo. Nos convirtieron en republicanos de sangre. Y siempre hubo un concepto constituyente. Con las normas electorales y todo de la época, ¿no? Se convocó un congreso constituyente. Y el 5 de julio se declaró de 1811 la independencia. Y en la primera constitución se estableció claramente el territorio de Venezuela. En la aplicación de las normas internacionales ya vigentes de la época. Bueno, luego lo que se constituyó como república de Venezuela, se fue a la guerra. Y en 1819, en el Orinoco, al sur, Río Padre, lo llamamos nosotros, Río Orinoco, se convocó un nuevo congreso constituyente. Luego de varias derrotas. La república sufrió varias derrotas. La primera república murió pronto. Fue derrotada. La segunda fue derrotada. Y luego el libertador Simón Bolívar convoca a un congreso constituyente en Angostura, se llamaba. Que es la parte más cercana del río Orinoco. En la Guayana venezolana. El territorio de la Guayana, todo el territorio sureste de Venezuela. Y allí se constituyó la república de Colombia. El congreso se instaló el 15 de febrero de 1819. Discurso memorable. Memorable. Ojalá pudiéramos regalárselo a estos distinguidos. Representantes del secretario general. Miroslap y Guillermo. Realmente memorable. Uno ve la fuerza de las ideas y se da cuenta de por qué la fuerza del espíritu. Y por qué Bolívar fue Bolívar. Y por qué nuestros pueblos fueron pueblos libertadores desde esa época. Así como uno ve a San Martín. Y ve por qué hubo un San Martín. Tenía una fuerza superior del espíritu. O'Higgins. Manuel Rodríguez. Antonio José de Sucre. Fue una época... Bueno, de hecho, este salón se llama El Sol del Perú. Y aquí está nuestro libertador Bolívar, nuestro libertador Antonio José de Sucre, a mi espalda. Venezuela nació y siempre llegó hasta el río Esequibo. Y cuando fue fundada, Colombia, como proyecto para unir las provincias de Venezuela, la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, Colombia, la Bolivariana, la grande, iba desde el Esequibo, desde el Orinoco, hasta Panamá. Nueva Granada, y hacia el sur, hasta abajo, Quito, Guayaquil. Eso fue Colombia, fundada en el Orinoco. Luego vinieron las grandes batallas de Boyacá para liberar lo que hoy es Colombia, la Nueva Granada entonces. En 1819, agosto de 1819. Luego vino la gran batalla de Carabobo, aquí. Junio, 24 de junio de 1821. Y luego vino la campaña hacia el sur, encabezada por el gran mariscal Antonio José de Sucre y luego Bolívar. La campaña que consolidó la independencia de lo que hoy es Ecuador, Guayaquil, Quito. Luego vino Libertador, fue llamado a Lima, 1823. Y vino todo lo que fue la campaña de consolidación de lo que hoy es el Perú y Bolivia. Bolivia era el alto Perú. Y se consolidó con Junín y Ayacucho. Y entonces se hizo una confederación de la república. Pero siempre Venezuela, desde la época de la colonia y desde la época gloriosa de la independencia, bueno, llegó hasta el Ezequivo. Y luego vino, bueno, un proceso de despojo largo, largo. Que bueno, nosotros tenemos un conjunto de documentos muy ilustrativos y pedagógicos sobre esos procesos. Sobre esos procesos. Que pasaron por diversos momentos complejos de disputa de imperios. Porque esa zona del Ezequivo, bueno, está llena de grandes riquezas. Y además, toda esa zona del Ezequivo fue concebida por el antiguo imperio británico como la zona para establecer una base sólida y venir por el Orinoco. Porque luego de la independencia, cuando muere Bolívar en 1830, y ha asesinado Antonio José de Sucre también en el año 30, se pierde la unión, se dividen las repúblicas. Y entramos en una fase triste de decline de las ideas de justicia, de igualdad, las ideas republicanas de debilidad. Vistos como objeto del deseo para los imperios de entonces. No solo nos sucedió a nosotros, también nos sucedió a Argentina con las Malvinas. Entre otras, repúblicas hermanas. En aquella época, el objetivo era tener una fortaleza al este del Orinoco para ingresar por el Orinoco. Inclusive hay escritos en estos materiales oficiales de Londres donde ven al Orinoco como el punto de entrada para reconquitar o tener bases de dominio sobre Venezuela y sobre, inclusive más al norte, lo que hoy es Colombia. Así que toda esta disputa tiene un carácter histórico, muy sentido por nuestro pueblo, que ha pasado diversas etapas, que hemos explicado bastante en todos estos meses. agradecemos al secretario general que ha permitido abrir compuertas para que estos temas se vayan canalizando por la vía del Acuerdo de Ginebra. Y agradezco mucho. Yo hablé con él por teléfono hace tres semanas, sería. Yo estaba en un acto en la faja petrolífera del Orinoco. Y hablamos como 20 minutos. Y él me dijo que iba a enviar una delegación, que los iba a enviar a ustedes, para seguir conversando sobre el documento base que presentó el secretario general de la gestión de la canciller Susana Malcorra, cuando era jefa de despacho del secretario Baquimum. Así que para nosotros, trabajar ese documento base, hacer nuestras propuestas, dialogar con ustedes es muy importante. El Acuerdo de Ginebra, como se conoce en el Sistema de Naciones Unidas, es el acuerdo que rige todo el proceso de disputa sobre el Esequibo. Nosotros decimos que la Guayana es Esequibo, es venezolana. Pero decimos de la misma forma, el Acuerdo de Ginebra es el que debe llevarnos a un arreglo práctico, satisfactorio para las partes, y por la vía de la diplomacia, de la paz, del diálogo. El Acuerdo de Ginebra cumplió 50 años, 50 años. Y Venezuela, en todas sus etapas de nuestra vida republicana, ya en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, ha sido impecable en el apego a los principios del Acuerdo de Ginebra. En todas sus etapas. Desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, por el canciller entonces, Marco Falcón Briseño, y el presidente de la República de entonces, Raúl León, desde ese momento. Ha habido quizás debate, como siempre, público, que debió haberse hecho una cosa o la otra, pero siempre a nosotros nos rige el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Y aspiramos que muy pronto se pueda designar el buen oficiante, y se pueda integrar de manera progresiva, consenso entre las partes, otras fórmulas que están dentro del Acuerdo de Ginebra, que nos permitan canalizar correctamente sobre la base del respeto estricto de esta norma rectora para el tema del esequivo. Así que bueno, les doy el saludo, ¿no? Este saludo se transformó en un saludo público. Y doy por terminado este saludo público. Le agradezco al secretario general Baki Moon, encarecidamente, todos los espacios de diálogo. Nuestra canciller ha estado en la oficina del secretario general, en los últimos meses, varias veces, además hablando de temas del Consejo de Seguridad, estuvimos presidiendo el Consejo de Seguridad durante el mes de febrero. Tenemos excelentes niveles de confianza y de diálogo, y yo estoy seguro que vamos a canalizar de manera exitosa todos los pasos que estamos conversando. Bueno, me despido de la audiencia que nos vio. Le doy un saludo a esta comisión, y ahora vamos a hacer la sesión privada de esta etapa de conversaciones. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, la transmisión desde el Palacio de Miraflores, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha recibido esta comisión especial enviada por el secretario de la Organización de las Naciones Unidas para adelantar lo que tiene que ver este avance de lo que sería esta disputa por el exequivo destacado.